Voy a reventar la casa de Franklin Deja tu like, también suscríbete y vayamos a hacer esto Tengo todo colocado para explotar mi casa Pero obviamente antes de hacer eso voy a ir por Chop Que debería estar justamente acá abajo Lo voy a sacar de esta casa que va a explotar Vamos a ir por aquí, Chop Obviamente sería una pésima idea dejar a Chop aquí, ¿no? Así que vente chico, vente Chopcito Vamos a salir de aquí, ¿no? Vamos a ir hacia el coche Y es que he colocado un detonador muy lejos de la casa Porque obviamente esto va a explotar, va a explotar pero fuerte Así que nos llevamos a Chop He instalado un montón de cosas Ahora sí, justamente por aquí es donde tengo el detonador Ya viene Chop conmigo, así que ya nadie corre peligro Acabamos de llegar, espero que no me vaya a golpear aquí Miren nada más esto Mi casa está completamente llena de TNT Y aquí tengo el detonador, chicos Aquí está, es momento de explotar Chop está aquí, perfecto, miren nada más Ok, estoy listo Es momento de detonar mi casa De dejarla completamente hecha pedazos Este es el botón, este es el detonador Ahora sí, es momento de hacer esto Así que en 3, 2, 1 ¿Cómo? ¿No funcionó? La verdad, lo que yo pienso es que algún cable no se conectó bien O algo así O el detonador no estaba bien conectado Y por eso es que no explotó mi casa Ok, ok No sé si lo están viendo Pero en este momento me han robado todo el TNT que tenía ¿En qué momento? Simplemente bajé de allá y se han robado todo mi TNT ¿Ey? ¿Escucharon eso? Como un camión, ¿no? Ok, ok Esperen, esperen Voy por aquí Acabo de escuchar algo Acabo de escuchar algo ¡Ey! 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 Ahí está Vamos, 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 vamos Entra Chop, rápido, rápido, rápido Acabo de encontrar al ladrón, ¿no? Al ladrón que se llevó todo el TNT Allá va, allá va No me lo puedo creer Es en serio ¿En qué momento me robaron todo? Vamos por aquí Vamos súper rápido Allí va todas las bombas Todo el cargamiento de TNT ¿Y a dónde rayos va? Lo voy a seguir Este es el lugar donde llegó el camión Que me robó todo mi TNT Para explotar mi casa Pero bueno, al final de cuentas Puedo volverlo a robar Nada más que miren esto Tienen como dos camiones gigantes Justamente en la entrada Ahora entraré a este lugar Solamente que creo que nadie quiere que esté aquí Así que todos tranquilos Tranquilo, tranquilo, tranquilo Vengo en son de paz Vengo por mi cargamento Voy a intentar comprarlo O sea, literalmente todos me están apuntando Tranquilos, tranquilos Nunca me había sentido tan nervioso Literalmente hay como 30 personas apuntándome Y es que aquí es justo donde llegó mi camión Justamente aquí Esos tipos se dedican a robar TNT Y aquí está el tito bombino, ¿no? El tito bombino Obviamente no le puedo decir que me robaron mi TNT Porque pues van a acabar conmigo Así que vamos a preguntarle que cuánto quiere, ¿no? La verdad no sé cómo diste con nosotros Pero si quieres comprar TNT Este es el lugar correcto El precio es de mil por caja ¿Estás interesado? Si no, mejor lárgate de aquí Mil por caja Está caro, ¿eh? Está caro Pero bueno, me lo voy a llevar ¡Uf! Casi me disparan, ¿eh? Y este es el camión que nos vamos a llevar Así que debo de tener cuidado Porque ahora el camión está repleto Creo que ya lo han llenado Creo que sí Miren esto Miren esto No puede ser Llevo un camión hipercargado de TNT Así que tranquilos Ya hicimos el trato Ya hicimos el deal Y miren, justamente aquí es donde tenían muchas de sus cajas Y las han puesto en el camión Así que mejor vámonos de aquí Antes de que esto se ponga peor, ¿no? Antes de que esto se ponga peor Esos tipos están locos Pero bueno, no importa, no importa Lo bueno es que ya lo tenemos otra vez Y ahora sí podemos regresar a explotar nuestra casa Ahora sí, tenemos todo el TNT Bien, en todo momento me están apuntando Están locos estos sujetos Salimos, salimos Ahora sí No me lo puedo creer No me lo puedo creer Hay unas camionetas justo aquí No puede ser No puede ser cierto Ok, voy a conducir muy lentamente Genial Ahora me está siguiendo una camioneta Que trae una torreta en la parte de atrás ¿Eso es en serio? ¿Eso es en serio? Creo que puedo perderlo, ¿eh? Creo que puedo perderlo Vamos Tengo que llegar a ese lugar No puede ser No puede ser Hay más coches Hay más coches No, 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 no Uy, pensé que me iba a cerrar el paso No puede ser No puede ser Chicos No, no, me estaban esperando Me estaban esperando Todo fue una trampa Ok, ok Tranquilos, tranquilos Tranquilos, tranquilos, tranquilos Tranquilos todos No, 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 no Ahí está la camioneta No puede ser Todo esto era una trampa ¿Es en serio? El jefe Necesito hablar contigo Ok, ok Tranquilo, tranquilo, señor Tranquilo Ahora he llegado a este lugar Que es como una fábrica Y bueno Otra vez estoy en problemas Vamos a ver ¿Qué quieren de mí? Ahí viene el tipo O sea, me sigue apuntando ¿Es en serio? No voy a hacer nada Tranquilos No se les vaya a salir un tiro, ¿eh? Todos me están apuntando ¿Eh? Bro, bro Bájale, bájale Oigan, ese tipo está todo golpeado Vean eso Ok, esto está súper raro ¡Eh! Cuidado Cuidado, ¿eh? Eh, como sabes Necesitamos este TNT Esto no tiene nada que ver Con los otros sujetos Esto es para nosotros Lo siento mucho No, otra vez no ¿Qué rayos pasó aquí? Yo solo quería explotar mi casa Y vean todo lo que me ha ocurrido Ok, hay unas líneas aquí de coche Seguramente se robaron todo Allá van Allá van, allá van las camionetas ¡Eh, eh, eh! Necesito su camioneta ¡Oh! Bueno, ya no la necesito Voy a agarrar otra por acá Oigan, un coche ¡Un coche! Perfecto Bueno, eh Creo que eso no irá tan rápido Bueno, voy a intentarlo Vamos, vamos Esa es una emergencia, señor No me detengan, no me detengan Me lo voy a robar Eh, bueno, no Quédese, no funciona esta basura ¡Vámonos, vámonos! Ok, ok Ahora me acaban de robar Por segunda vez el cargamento ¿Qué rayos está pasando? Necesito un coche ahora mismo Vámonos de aquí, vámonos de aquí Tengo la camioneta Voy a alcanzar a estos bastardos, ¿no? A estos tipos Que me robaron el TNT otra vez Vi que doblaron hacia este lado Allá va el camión Allá va el camión Perfecto Justo aquí es donde los quería agarrar Miren nada más A dónde se vinieron a ocultar Y al parecer el TNT Lo compraron los de la minería, ¿no? Creo que ahí tienen dinero Sí, miren esto ¿Qué están haciendo? Están amenazando, ¿no? ¡Eh, eh! Es el tipo Es el tipo de hace rato Es el primero Es el primero que me vendió el coche Oigan, todo esto ha sido una trampa Creo que se están traicionando entre ellos, ¿no? Aquí está Miren el que me vendió todo Y se están apuntando entre ellos Aquí está el dinero Y aquí está el cargamento TNT Incluso lo demás Ahora Hay un poco de seguridad Podría eliminarlo De hecho, voy a bajar un poco más Tengo que robarme Ahora sí Mi TNT Incluso por allá hay otro coche ¡Pum! ¡Ay! No, 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 no No, 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 no Se dieron cuenta Se dieron cuenta No me lo puedo creer Vamos, me voy a ocultar detrás de este árbol ¡No, no, 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 no! Ahora sí Me cubro ¡Oh! ¡Oh! Ahí está Y debería estar el otro por aquí Son dos, de hecho Son dos Los elimino de una vez Y ahora sí creo que He despejado un poco más la zona Ahora me voy a acercar Para ya robar mi coche Y ellos ni siquiera se han dado cuenta Porque como que se están traicionando Este ¡Este! Ahora voy detrás de los jefes ¡Uh! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Oh! Ahora sí corremos El cargamento Está listo para mí Esperen, estoy viendo algo Creo que está el conductor Lo elimino ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Lo hemos conseguido nuevamente! ¡Vaya locura! Para conseguir el TNT robado Que era mío de hecho O sea, era mío Todo lo que ha tenido que pasar Para recuperarlo Pero bueno Lo importante es que en este momento Ya tenemos el TNT Ahora es momento ¡Instalado! Y es momento De presionar el botón Sé que todos quieren ver este Épico momento Así que yo también Vamos a ponernos justamente En posición Vamos a Presionar El botón Es momento De destruir Mi casa Y obviamente Todo es para construir Una muchísimo mejor Ahora sí En 3 2 1 ¡Vamos! No funciona ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh my God! ¿Qué hice? ¿Qué hice? No puede ser No me lo puedo creer ¿Qué hice? Acabo de explotar Toda mi casa No puede ser ¿Es en serio? ¿Es en serio? Esto se ve impresionante Aún sigue explotando Y es que si era un montón De TNT ¡No! ¡No! Vean esto Mi casa No puede ser Está completamente destruida Me pasé Me pasé Deténete Bueno Es que no me medí La verdad No me medí ¡No! 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 He destruido Toda mi casa Así que deja tu like Si quieres que reconstruyamos La casa de Franklin Y en lo que lo piensas Te recomiendo que vayas a ver este video Que seguramente te va a encantar Y por cierto No olvides suscribirte al canal Por si llegamos a reconstruir La casa de Franklin La casa de Franklin